Hola chavales, bienvenidos a un nuevo episodio en el cual estamos estrenando Bronz C4 en Ranked World Rift Y bueno, vamos a ver cómo sale en esta partida Y a ver cómo nos puede salir con el personaje Porque claro Vale, dragón derecha no se va arriba ¿Quién es el Yasuo? A ver El acero de uso cuando me encuentro un Yasuo y un Jinx Como esta es larga distancia En el sentido de que la primera habilidad pues Tiene un disparo Aunque no lleva armas Lo malo que me estoy encontrando Bueno, que estoy viendo que es un Jinx Y el Yasuo en Mastery como se junta en flipas Y la Arik Si lo controla bien Verás la que se va a liar Y yo no quiero salir Dios Se vienen lloros Ahora Hay partidas que ganas Por eso esta de las que pierdes Dios Ya verás Vamos Vamos Voy a ir con más cuidado Chaval Que te cagas Tío Dios Puff 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 Exagerado No, no, no Dame caso En el Mobile Linux Igual En el Reino 535 Igual Hay partidas que ganas Si pierdes Y hay gente que los controla bien y mejor Bueno Bien y peor Pero espérate Que es que esto es Asia Aquí seguro que el De los nueve Son Son chinos, japones, asiáticos, tailandeses Vamos De lo peor de lo peor A ver que pasa Madre mía Que seguridad Ay dios Que ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Verás Si es que el Yasuo Como el Master Yi segunda Verás A ver lo estoy diciendo Porque ya tengo experiencia De que he visto que se han juntado Y digo Uff Que ostias meten Pues eso El Yasuo Y el Master Yi Cuidado con esos Las Rings Como pide cadencia Flipas La Ari Como le controle bien La hemos quedado Y el Luz Otra igual Madre mía chaval La que no se ha tocado Vale Pues ya empezamos Vale Y anda que voy a toda puta hostia Perdona Anda quita Ah que no la ha puesto No la Verás Si es que No no Si lo estoy viendo Si verás No 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 Espérate Vamos a estrenarlo Pero Por todo lo alto A ver Como lo hacemos Vale Vale Le he pegado Lo importante Es dar Y lo sumo es importante Que no te toquen Como te toquen Vale Ya sabes ¿no? Vale Otro más A veces A veces dudo de lo que hace eso Pero bueno Si hay alguien experto En el libro de los leyes Y en este personaje Me podría decir Que cojones hace El vortice este amarillo Aunque lo leo No me queda claro Uefa No Para atrás Para atrás Vale Se han pirado para atrás ¿no? Pues a por equipamiento seguramente Pues corre 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 Quita vida Quita vida Ya están ahí Vale pues Si se han comprado Se han comprado Se han comprado A ver Estoy diciendo que se retire Y que se compre algo Porque es que No me van a quitar también vida Están tardando Espérate ¿no? Si se los han cargado ya Pero no Entra sin entrarle algo Cárgate el pequeño ajo Primero Y ahora vas a por el grande Pero no me quito Pero no me quito No se ni como te ha llegado eso Pero bueno Mío Como si fuera de mi propiedad Cuidado Mío Es que Hay a veces que digo unas cosas tío No se como digo Pero en serio Es como Mío Es mío La baja es mía No se ni como No se ni como No se ni como O sea Josie se ni a su Ahora sé que lo hemos pagado No ¡Gracias! ¡Sí! Te debo la vida, chaval Acuedo rectificar en el último milisegundo, tío ¿Pues por qué? Porque es que no hay minions, tío Cuando venga aquí el compás pues le hago relevo ¡Y no aprendéis! ¡Mío! ¡Mío! ¡Joder! ¡Se tiene que estar cabreando este! ¡Diciendo puto capullo! ¡Ya se están quedando todas! ¡Uy! ¡Eso duele! ¡Eso duele! ¡Escuece! ¡Quema! Vale, venga, para adentro Antes de que venga Sí, ¿qué tal es eso? Por favor, vete 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 ¡Y así! ¡Vete! ¡Ok! ¡Oh, yeah! 15 segundos y ya tengo otra vez la ultima ¡Ratatantan! ¿Cuánta vida tiene? ¿Cómo se lo tiro? ¡Nah! Mucho, mucho, mucho no se lo tiro ¡Va! ¡Paso! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡No, cojones! ¡Joder! ¡Vaya compra, chaval! ¡Es que vaya compra! ¡Tú! ¡Que! Es la Jinx y la Lug Tú, que llevo más cosas que los dos juntos ¿Y el Master Jinx que tiene? ¿Qué es que me lo voy a encontrar? Vale, solo tiene un equipamiento entero El interior ya tengo dos, ¿no? O tres ¡Va! Yo qué sé ¡Eh! ¡Tiro esto aquí! Y... A ver, aquí tienen que... Master Jinx, ¿dónde estás? ¿Se ha ido? ¿Se ha puesto una cara tristón? ¿Por qué? No, pero... Hay a veces que sí me puedo... Me puedo equivocar El Master Jinx Le tengo que tener por aquí A la izquierda No, parece que me tengo aquí delante Ven aquí Ven aquí O me matas O nada Nada, yo no Nada Jodió, jodió, jodió ¡Hostias! ¡Gracias! Hombre, ya que estamos 800 ¡Uuuh! Vale Ah, bueno Espérate, si es que también tengo esto de aquí Es que prácticamente En este juego Hasta que tengas Lo de robar vida Por así decirlo Te puedes ir curando Con lo que pilles por ahí ¡Uuuh! Que se te infla con el segundo ¿Y esto qué es? Un dragón de tierra Por así decirlo ¿Puedo encontrar el dragón? Que todo Que todo he hecho mierdas Que todo de que he hecho mierdas Que no, me están viendo Si es que también soy gilipollas Si es que me están viendo Que lo estoy reventando Que con este personaje Que con este personaje ¡Oh, la mierda! Lo estaba viendo venir ¡Oh, la mierda! Y me dicen que con este personaje Le tengo el truco Que con la del Con la del teletransporte Como lanzando el ataque Tengo ahí Bueno, si es que me cago Con la puta Ahí, tío Si es que es verdad Con la nueve colas A ver Quiero pillar el puto dragón Pero si es que, claro Ay, que se ha muy instantáneo Oye, ¿me dejáis vivo? ¡Coño! ¡Toma la Ari por de medio! ¡Tu maldita prima! Toma, y encima te voy Ya está Yo ya Yo ya no puedo hacer más Venga, hasta luego ¡Mua, la mierda! Hago esto Luego de este Hago este Tiro para adelante Hago el En teoría Hago tres Buah, yo luego me tiro para atrás Yo ya estaba Aterro de ulti ¡Joder! Y me funciona ¡Adiós! No te cures No te cures Vale, no se cura Vete pa'cá Vete pa'cá ¡Ah, se cura! A ver Nos ha pillado una Al escarabajo Ah, no Que es el Narsus Ya Coño, hubiera sido No, el escarabajo No lo han pillado Literalmente, creo No lo he visto en toda la partida Se habrá acabado el tiempo y todo ¡Ari! ¡Cómetela, anda! ¡Ari! ¿Dónde estás? ¡Dios! Pues por ahí arriba está A la torre 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 ¡Hostias! Se nos lía Se nos lía ¡Oh! ¡Rata, niño! El cabrón Se me está curando Vale He pillado Y si encima Cuando atacan Me teletransporto antes Si es que ya es Es un acto reflejo Que ya tengo ahí Ya Me sale automático Y... ¡Torre en la mierda! No, no, no Espérate Me puedo ir por aquí Aparte De quitarles esto Se han dejado algo ¡Adiós! ¡Ocho! ¡No! ¡No! ¡Qué caperito, eh! ¡No! Voy a empezar a tener cadencia El Yasuo Es el que más equipamiento Completo tiene No, además Con que los pillemos Bien entre dos O tres No, también Encima Todos los bichos Se han ido a la mierda ¡Joder! ¡Pero te comente! ¡Sí! ¡Me dejan sin! Igual lo he dado A dos ¡Ja, ja, ja! 120 ¡Uuuh! ¡Uuuh! Es que yo solo no Este tiene que ir acompañado ¡En aquí! Vamos, te acabo de tirar todo el daño Contra personajes, pero vamos Pero acabo de tirar todo, contra héroes ¿Qué voy a decir? Prácticamente solo he tirado todo y le subo ¡Fuck! Entro a boca ¡Hombre! ¡Vamos en las horas! ¡Jo, jo! ¡Hola! Muy buenas ¡Tatatán! Que claro, eso por ahí es porque más no puedo hacer ¿Qué quieres que haga? Si yo no puedo hacer ya por aquí ¡Ay, esa puntería! ¿Qué más mala tenemos? ¡Yay! ¡Te ha dado toda! ¡Te ha dado entera! ¡Perfecto! ¡Hostia! ¡Ni perfecto! ¡Ni hostia! ¡La madre! ¡Sí! ¡Ve un problema de vida! ¡Pero bueno! ¿Para qué hago esto? Creía que me lo podía cargar, pero no Es que estaba tan poca vida Y digo ¡Pero intentarlo para nada, no! ¡Ah, espérate! Yo me lo he comprado ¡Ah! ¡Tú mil seis... ¡Tú mil seiscientos cincuenta! ¡Tú! Pero sale rentable comprarlo por partes ¡Pero vale! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Una... Un ataque así, un poco... ¡Pero si es que hay un montón de cosas aquí, tío! A ver chaval Yo que se Por comprar un equipamiento Que no vaya con este Y darle ataque o algo Pero No se Hola los dos Pues venga, vamos Que no se diga Y el Nashor Ni olerlo, vamos Se ha encargado al bicho Y creo que nos lo hemos llevado Mira Ahí va, ¿dónde va la harina? Me he dicho Me he dicho Mira, mira como Es que tío El primer minion es que la hostia ¿Te has visto como corre? Sí, venga, hasta luego Ajuda Sí, ajuda a dos cojones Madre Me voy mandando a la mierda Sí, bueno, no Tampoco no te transportes aquí Vete más para atrás Que no me fío Esto por aquí Como que quiero tener Los lados controlados, ¿no? Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Mira, mira cómo viene Mira cómo viene Mira cómo venían, chacho Yo voy a aguantar aquí Todo lo que pueda Pero vamos Os dan por culo, eh Aquí hay los colegas de aquí Que tengo Si es que es tonto Y es que no se lo carga Yo creo que sabe Que le estoy viendo ¿Qué pasa qué? ¿Qué pasa qué? ¿Qué? Venga Todos a carrer Capullos Si no me muevo bien En el último segundo Que se me mata Vamos Se ha rendido Corre, corre, corre No Ay, casi Me tenían quieto No lo siguiente, chaval Me tenían quieto No lo siguiente Digo, ya está Aquí muero Aquí muero Y me teletransportan En el último momento Que si no me matan Mamma mía, chacho Joder Uno ha muerto Ocho veces Otro diez Otro siete Siete Tose negativo ¿Y cuánto he quedado? Un diez tres Hostia No está mal Sí, pero La La Pi No Bueno La La chica De nivel catorce Tú La de mi pi Dieciocho Existencia Joder, chaval Bueno, chavales Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Que os haya encantado Si es así Suscríbete Hacedlo a la campanita Dejame un gusto realmente Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Y chao, chao Hacedlo a la campanita